Amarte solo a ti, Señor. 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 Y no miras nada. Seguí tu caminar, Señor. Vea, vea, Dios. Seguí tu caminar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor. Y no miras nada. Y no miras nada. Seguí tu caminar, Señor. Seguí tu caminar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor. Seguí tu caminar, Señor. Seguí tu caminar, Señor. No sé lo que estés pasando. El Señor tiene la solución. El Señor toca tu vida. Tú, joven, que piensa en ti, Señor. Algo de corazón, que no te importa el que diga. Estamos presentes de Dios. Amarte. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme a respetar a ti. Amarte, amor de mí. Amarte, amor de mí. Amarte, amor de mí. Estás presentes de Dios. Y yo, vamos a cantar con los tiempos, ¿viste? Y yo, vamos a cantar con los tiempos, ¿viste? Y yo, vamos a cantar con los tiempos, ¿viste? Y yo, vamos a cantar con los tiempos, ¿viste? Y yo, vamos a cantar con los tiempos, ¿viste? Y yo, vamos a cantar con los tiempos, ¿viste? Gracias, señor en esta hora, cállate muchas gracias por el privilegio que nos dan de estar en este lugar.